Continuamos en Ciudad Humana. Como dijimos al comienzo del programa, estamos con la Fundación Media Pila, con Belén Murphy Figueroa, la directora. Bienvenida Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y también estamos con Mariana Memoli, jefa de capacitación. Vamos a redondear el nombre. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Qué tal? Me alegro. Gracias. Bueno, yo algo introduje al comienzo de qué es lo que hace Media Pila, pero lo mejor es que lo cuenten las protagonistas. ¿De qué se trata Media Pila y esta reinserción laboral? ¿Lo definimos bien? Sí, nosotros más que reinserción promovemos la inclusión laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las mujeres que asisten a la Fundación, que hoy en día son 50 alumnas aproximadamente, viven un proceso de transformación general, íntegro, porque nosotras las capacitamos en el oficio de la costura durante dos años, pero también las acompañamos en el empoderamiento. Creemos que son dos caras de la misma moneda, que si solo las capacitamos en lo técnico, no estamos cambiando de base, digamos, la realidad de ellas. Así que también hay un programa de acompañamiento en el cual, como te decía, tratamos de empoderarlas desde un lugar de que reconozcan su autoestima, se valoren más, crean en ellas mismas. Así que hacemos diferentes actividades orientadas a todo esto social y también a la inserción y a que aprendan, por ejemplo, a armar un currículum, ese tipo de actividades. Bien, ¿y a la familia también o directamente con ellas, con las alumnas? Nosotras trabajamos, sí, directamente con ellas, con las mujeres. ¿Es como una clase, es como un colegio? Son clases una vez por semana de costura que duran cuatro horas, pero en el medio de esas cuatro horas hacemos estos desayunos o meriendas, donde compartimos entre todas distintas experiencias y distintas actividades más sociales. Y después vuelven a la clase a seguir aprendiendo lo técnico. Además volviendo a los oficios, que tanto se ha perdido esto de saber hacer. ¿Cuánta gente necesita terminar secundario? Y estos oficios, no sé si hace falta. ¿Acompañan también con el secundario? Le pregunto a Belén, por ejemplo. ¿Acompañan también con tarea de apoyo escolar, por ejemplo, o en el secundario? Nosotros no, pero sí buscamos que las mujeres, que primero buscamos incentivar que despertarles el interés por terminar el secundario, porque en la instancia en que se hayan quedado está buenísimo, pues es una gran herramienta. Bien. Así que les acercamos distintos programas que tiene tal vez el Ministerio de Educación u otras organizaciones que tal vez tienen esa expertise para que las puedan acompañar y finalmente lo terminen. Como dice Mariana, al trabajar lo que es empoderamiento y confianza y autoestima, a ellas se les van despertando un montón de otros intereses que justamente tienen que ver con querer superarse, con buscar un futuro mejor para ellas, para su familia. Y muchas veces esto de terminar el secundario es una de las cosas que más surge, o aprender computación. Cuando uno pone como en valor a una persona, le van surgiendo otros intereses que tienen que ver con estas ganas de ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y de superarse y aprender cosas nuevas. ¿Y de qué edades estamos hablando? ¿De qué público? A partir de 18 años en adelante. Es muy variado que eso también enriquece mucho la experiencia. Porque en un mismo grupo se junta una chica de 18 con una mujer que ya es abuela y se van compartiendo desde una red de mujeres que enriquece un montón. Y hablaste de contexto de vulnerabilidad. ¿Cómo llegan a ustedes? ¿De qué manera llegan al teléfono y de qué manera socialmente, económicamente? Genial. La fundación tiene ya 12 años, por lo cual hay mucho de boca en boca y referidas de las chicas que ya son alumnas. Pero también trabajamos con centros de primera infancia de la zona, con la salita de salud, con trabajadoras sociales del Zonal, que nos van derivando casos de mujeres que necesitan esta capacitación. Y en cuanto a la descripción, si querés, como población, la verdad que son mujeres que vienen de vivir situaciones de violencia, la gran mayoría viven en barrios carenciados de la ciudad, lo cual hace que estén como abiertas a vivir un montón de experiencias de inseguridad y demás. Y muchas son madres solteras y también mujeres migrantes. Al ser una mujer migrante y una madre soltera, ahí hay como un factor que hace que la inserción laboral sea más compleja. Por un lado, porque no tienen un tejido social que las acompañe. Uno siempre tiene una abuela que le cuida a los chicos, una tía, una amiga. Al ser migrante, muchas veces vino sola o tiene muy poquitos amigas o familiares que están en la misma situación. Entonces ahí ya hay como una primera traba. Y al ser madre soltera, imaginate que un trabajo de nueve horas fuera del hogar, en un barrio donde hay capaz muy pocas líneas de colectivo o lo que fuere, y la jornada completa es todo un desafío. Porque quién lleva a los chicos al colegio, quién los pasa a buscar, quién les prepara el almuerzo. Pero por eso, son mujeres como con una carga y una responsabilidad tremenda. Y lo que buscamos en las fundaciones es que puedan fortalecer su capital social. Eso te iba a preguntar. Y Mariana también hablaba del empoderamiento. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? ¿Es psicología? ¿Es fuerza? ¿Es voluntad? ¿Es dale, vamos? No sé. Me encantó la palabra, además, ¿no? Empoderamiento. Pero me quedé pensando que debe ser una de las partes más difíciles. Porque tenés atrás una carga de baja autoestima. Digo, ser docente me ayuda a tener un diagnóstico de lo que te debe llegar. Pero una carga de baja autoestima, de frustración, de golpes en la vida. No sé, estoy abajo de todo. De la pirámide social me pisotea todo el mundo. Hay mucho de empuje nuestro, pero también es esta red que yo te decía de empezar a compartir con otras mujeres y darme cuenta que mi realidad y lo que me pasa a mí no me pasa solamente a mí. Y que también puedo dimensionar un montón de cosas de mi vida. Por un lado es eso. Por otro lado, las actividades que hacemos en los espacios de desayuno y de merienda tienen esta intención. Entonces hay un montón de actividades, sí, quizás más desde el lado psicológico, que ayudan a que ellas se puedan reconocer. Y el simple hecho de que, por ejemplo, algo que parece una pavada, pero el día de su cumpleaños, que nosotras celebremos su cumpleaños y las homenajemos, para ellas es un montón. Ellas que siempre piensan en los cumpleaños de los chicos y de las parejas. Sentirse querido. Claro, el reconocimiento. No es poco, ¿eh? Exacto, es un montón. Sí, yo creo que el empoderamiento, como decía Marian, en la fundación lo trabajamos desde distintos lugares. Por un lado, que ellas puedan entender que las cosas que les pasan no les pasan a ellas y no son su culpa, sino que se corresponden. La perspectiva de género es esa, es entender que es una problemática que atraviesa a muchas mujeres, no solamente a una. Eso saca un peso enorme y saca como mucha culpa. Por otro lado, trabajar todo lo que es las emociones, la capacidad de expresarse, de vincularse y demás. Y por el otro lado, que es justamente el enfoque de la fundación, la capacidad de tener una herramienta que pueda independizarlas económicamente. Claro, salir por tus propios medios. Exactamente. Y verte capaz de solventarte, de no pedirle plata ni a un marido, ni a un hermano, ni a un padre, ni al Estado. Creo que en esos tres focos, primero el reconocimiento de no es mi culpa y no estoy sola, después la fortaleza emocional de ir como analizando las distintas cosas que les pasan, y el hecho de tener una herramienta técnica que les permita tener un ingreso económico es fundamental. Y cambió la mirada de la sociedad con Mariel y con los diferentes entrevistados e invitados que tenemos en el programa, tratamos de concientizar sobre la mirada hacia la mujer. ¿Cambió? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor que hace 12 años que empezaron ustedes? ¿Cómo ven esa realidad desde el punto de vista social? ¿Cómo se ve a la mujer? ¿Igual, peor? No, yo creo que estamos mejor. Nosotros siempre hablamos de las mujeres, porque una de las cosas que estamos aprendiendo como sociedad es que la mujer no es una sola, sino que somos muchas y diferentes. Creo que se están poniendo debates sobre la mesa que antes no estaban, y eso siempre es un avance, poder hablar de las cosas, poder discutirlas, poder compartir como sociedad, creo que ya es un montón. Y como vos decís, hace 12 años el tema de género y de las mujeres no era ni cerca lo importante que es ahora y no estaba tan a la orden del día, no era tan común hablar de esto. Tenemos que cambiar la mentalidad. Sí, o sea, ayudaba a una mujer porque es mamá, entonces para trasladarlo a sus hijos, pero ahora creo que estamos empezando a ver que esa mujer, además de ser mamá, es un sujeto de derechos y que ella merece un montón de cosas, no solo para poder trasladarlo. Para ella lo merece, lo merece para ella. Y tiene algún tipo de subsidio, colaboración de la iglesia, además del barrio, ¿llega algo a media pila? ¿Se pone media pila la gente? Sí, por suerte, sí, por suerte hace rato que la gente se pone media pila. Mirá, las maneras de financiamiento son varias. Tenemos por un lado, participamos de un programa de la Dirección de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de Hábitat y Humano, como se llama ahora. El programa se llama FIT, que es un programa para el fomento de inclusión para el trabajo, que le da una beca económica a las chicas, que está bueno porque permite solventar gastos de transporte o la comida diaria y demás, y también da un apoyo a la fundación. Ese es como un programa con el que ya trabajamos hace más de 5 años y la verdad que está muy bueno. Y también tenemos un programa de donantes individuales, que es gente que dona 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos por mes. Hoy en día son más de 500 personas y es el soporte más fuerte que tiene la fundación y más estable y tiene que ver con unir las voluntades de todos para hacer algo más grande. Claro, ¿qué te parece? Y tengo que ir a golpear la puerta, hay una red social, hay una página web. Hay muchas redes sociales, nos pueden encontrar como Fundación Media Pila, tanto en Instagram como en Facebook, Fundación Media Pila. Fundación Media Pila, todos juntos. Exacto, o en nuestra página web que es mediapila.org.ar Bien, y además venden la ropa que producen, porque viniste con una remera, yo fui al encuentro, le cuento a Mariel porque ya quiere comprar, Mariel me dijo, y veo el cartel de mujeres, no el terminé de leer, en el saludo. Puedo mostrar a la cámara. Después hacemos una foto, ahí está esta, mirá, ahí adelante, mirá, más cerquita tenía la cámara. Ahí va, mirá, mirá, qué linda. Sí, esa es de nuestra línea, hicimos una línea temática por el 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, así que de las mujeres, como decimos nosotras, y esta línea apuntaba a eso. Como verás en esta remera, y te cuento a la gente. Exacto, está la palabra mujeres en diferentes idiomas. Cuña, ese es re argentino, re autóctono. Sí, Cuña creo que es en Quechua, después Huarmi es en Aymara. ¿Sabes qué? Se lo hicimos buscar a los alumnos de primaria, por eso me acuerdo. Porque lo leía al revés, además. Bueno, es una manera de decir esto de que las mujeres somos distintas, y de reivindicar de donde vienen nuestras alumnas, que como decía, son mujeres migrantes, la gran mayoría es bilingüe, pero son idiomas que no conocemos, así que es poner en valor. De hecho, les preguntamos a ellas, ¿no? Claro, tal cual, ahí sale. ¿Y cómo accedo a esa línea de ropas? ¿Está la venta en la página también? Exactamente, también en la página web, que es mediapila.org.ar, hay una sección que es Remeras Media Pila, y ahí las pueden comprar por internet. Mirá, qué grande, qué trabajo además, ¿no? ¿Dónde queda Media Pila? Perdón, pero me gustaría agregar que las remeras, por supuesto, son confeccionadas por alumnas egresadas de la fundación, así que es una forma también de facilitarles el trabajo, y tiene como mucho más sentido comprar la remera, porque sabemos lo que hay atrás. Claro, claro, es el fruto del trabajo. Exacto. ¿No? De esto. ¿Y dónde se produce? ¿Dónde se confecciona? ¿Dónde está Media Pila? Nosotros estamos en el barrio de Villacrespo, el mismo lugar donde se dictan las clases y los cursos, es donde está nuestro taller. ¿Dónde, Villacrespo? En una cuadra de Honorio Poirredón y Juan B. Justo. Honorio Poirredón y Juan B. Justo. Es la calle Remedios Escalada de San Martín, al 500. Honorio Poirredón y Juan B. Justo. Sí, sí, estoy recorrando los barrios, ahí cómo llego, ahí cómo se acerca la gente para colaborar, y la recepción de Media Pila. Nosotros todo el tiempo, yo por el lado de ser profesor, por el lado de la fe también, se me parte por todos lados, ¿no? La Virgencita, que es la madre de todos. Bueno, mi mamá falleció cuando yo era chiquito. No sé si cuento todo esto, pero bueno, me confía en la chica. Está muy bien. Ponemos un consultorio psicológico. No les pregunté profesiones de las dos, que estudiaban. Pero, bueno, para mí la mujer forma parte importante. Me casé, tuve dos hijas. O sea que para mí es como un leitmotiv para trabajar, para igualar, para superar, para crecer, para empoderar. Y la que primera me dijo soy la madre de todos es la Virgen. Que no tiene madre y tuvo papá y hermano encima. La única del sexo femenino era una canaria que estaba ahí en mi casa. O sea que éramos todos varones, tiramos toda la ropa, éramos muy bien guarros, hasta que tuvimos que enfrentarnos así con la mujer, ¿no? En el grupo misionero y aprendí mucho. Entonces todo lo que es este tipo de dinámicas, por ahí viene mi adoración por empoderar a la mujer, darle lo que siempre necesita. Para mí era una locura pensar todo esto de mismo puesto, igual salario. Que hablabas vos, la miro a Mariel, porque decís... Sí, sí, es todavía... Tengo que luchar por eso, ¿no? Es que sí, todavía en Argentina creo que en el sector formal está en un 25% la diferencia y en informal se va casi el 38%. Es mucha la diferencia y la realidad es que muchas veces es cultural. O sea, el famoso techo de cristal es cultural. También tiene que ver con algunos juicios sobre la maternidad y sobre el tiempo que la mujer está disponible al trabajo. Y un montón de cuestiones que por suerte ya se van desandando. Porque cuando una mujer crece profesional y económicamente, toda la sociedad crece. Y eso está recontra, recontrobado con un montón de estudios. Y es, nada, es como vos decís, o sea, el empoderamiento de una mujer realmente cambia. No solo su núcleo, familia y su entorno, sino la sociedad entera en la que se beneficia. ¿Qué te parece? Mariel, levantó la mano, como en el colegio, levantó la mano. No, que me resulta interesante esto que mencionabas del salario de las mujeres con respecto al de los hombres. Yo tengo muchos amigos, compañeros que me dicen, pero ¿cómo? Si en realidad, no sé, en mi trabajo el hombre y la mujer ganan lo mismo, igual tarea, tienen igual remuneración y es algo que también está en la ley de contrato de trabajo y se respeta. Y está bueno aclarar esto de que es verdad que muchas veces es así, pero la gran problemática es que la mujer suele acceder a puestos de trabajo de jerarquía inferior. Entonces, por eso también cobra menos. Como que es más fácil que la mujer acepte trabajos de una jerarquía inferior, con un sueldo inferior, que el hombre. Al hombre siempre se le propone... Claro, yo creo que no es más fácil que la mujer acepte, sino que es más difícil que le proponga. Claro, porque es que justamente lo accede porque sabe que es lo que tiene. Claro, y también al estar tan mal divididas las tareas domésticas y el cuidado, muchas veces las mujeres, sobre todo cuando son madres, trabajan part-time o trabajan 5 o 6 horas para poder ocuparse de los hijos, cuando tal vez todavía no es tan común decir bueno, ¿por qué vos no trabajás 6 horas, te ocupás de los chicos y yo trabajo 9? Claro. Que es las cosas que hay que empezar a poner sobre la mesa. Bueno, es muy interesante porque también yo las escuchaba recién con los objetivos de la fundación y hablaban de la inclusión. Pero además de buscar enseñar un oficio, de que tengan conocimientos como para poder desarrollarse en el ámbito laboral, ustedes están enfocando a una formación integral de la persona, de su autoestima, de sanar su espíritu, su historia. Y eso es súper interesante porque quizás uno tiene el conocimiento, tiene las herramientas pero no tiene la fuerza o las ganas o no cree que sea capaz. Entonces está bueno este enfoque que ustedes le dan, que es una formación integral y fijarse en la persona completamente, no solamente en lo intelectual quizás. Tal cual, es que hay mucho que construir pero también hay mucho que deconstruir. Así que desde el inicio cuando las chicas llegan, nosotros hacemos por ejemplo una encuesta donde les preguntamos quién es el principal sostén económico en sus casas y si bien hay muchas que son mamás solteras y que son ellas, las que viven en pareja por lo general es la pareja. Y cuando se van de la fundación eso cambia y a nosotras nos genera una enorme satisfacción porque ahí es a donde apuntamos. No solo a que ellas puedan trabajar ya sea en una fábrica o en un taller sino también a tener su propio emprendimiento. Y eso, imagínense lo empoderada que está esa mujer que realmente creyó, que pudo, que sostuvo el espacio de venir a la capacitación dos años y que después encima se planteó tener un emprendimiento que además sea su sostén económico y que lo sostiene y que se siente útil porque de eso se trata. Bueno, se quedan hasta el final ahora que fue, nos falta poquito. Además me gustó el eslogan, ¿no? Mujeres creciendo. Exactamente, sí. Qué lindo. Me tienen que contar qué hace cada una además que estudia. Esto que decís vos, qué capacitación, cuánta gente trabaja con ustedes. Y bueno, tengo un montón de preguntas. Música en Ciudad Humana, comuníquense, las redes sociales, Fundación Media Pila, la que busqué yo en Facebook, en Twitter, ya lo había encontrado. Dale, empezaste a comunicar con las redes sociales y hagamos crecer este proyecto. Ahora sí, llegó el turno de la sororidad. Te maté con este final de programa. Me encantó la remera, pero ¿qué es la sororidad? Por favor, Mariana. Bueno, cómo no. Justo. Vamos a hablar de estos temas. Bueno, la sororidad es solidaridad entre mujeres. Apunta eso. Significa muchísimo más, pero así como para resumirlo. Bien. Tiene que ver con cambiar el foco. Nos han instalado durante mucho tiempo culturalmente y socialmente que las mujeres competimos, que nos criticamos, tenemos un montón de ideas que no son así. No hay algo en nuestra naturaleza que nos haga odiar a nuestras compañías de género. Para nada, no es algo biológico, sino que aprendimos a eso, a competir, digamos, por el macho. Y bueno, tenemos por suerte un nivel de conciencia que esto lo podemos cambiar. Y empezar a vincularse desde un lugar de solidaridad implica armar esta red de mujeres que nosotros proponemos, donde mis compañías de género justamente son hermanas, son personas que están a la par, que tienen las mismas oportunidades que yo. Bueno, para cerrar. O justamente no tienen las mismas oportunidades que yo. Para cerrar, podemos sumar Ciudad Humana y Ecomedios a esa red que esté a disposición de ustedes. Me encanta. Cuando ustedes lo necesiten, acá estamos para sumar a esa red, que cada vez seamos más los que compartimos este mensaje. Me faltaron preguntas, ¿vieron? Muchos tenemos que estudiar cada una. Pero bueno, lo vamos a poner en las redes sociales, en el Instagram. Seguimos por ahí. En el Instagram, Fundación Media Pila, ya los tengo, los voy a empezar a seguir ahora, ya los estoy siguiendo. Tienen 7.602 seguidores conmigo. Gracias, Belén. Gracias, Mariana. Nos reencontramos. Gracias, Mariel. Gracias, Daniel. Nos reencontramos el programa que viene. Gracias, Matías. Gracias, Gerardo. Chau. Gracias.